Bob el Constructor Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Scoop, Mock y Dizzy, el boy también Lofty y Wendy lo ayudan bien Son un gran equipo al trabajar Y se divierten al terminar Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Pilchar y un ave, Travis y Spot Juegan contentos, amigos son Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Spod y Squawk Buenos días, amigos Buenos días Hola, Bob Ay, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, Dizzy, nos llamó el señor Bentley, el inspector La gente estaciona sus autos por todos lados Y ya empezaron a bloquear las calles Quiere que construyamos un nuevo estacionamiento ¡Wow! ¡Sí! ¿Y dónde va a estar Bob? En la enorme área vacía que está afuera de la ciudad Podrán dejar ahí sus autos y caminar a las tiendas ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos! Espera, Dizzy Bob aún no te necesita Puedes quedarte aquí a acompañar a Lofty Te llamaré después, Wendy Scoop y Rolly, ustedes vienen conmigo ¿Podemos hacerlo? ¡Sí podemos! Eso creo ¡Esto es muy divertido! Oigan, cuervos ¡Eligieron el campo equivocado! ¡Sport en acción! Soy el espantapájaros más temible que pudieran imaginarse ¡Soy el mejor en todo! ¡Soy Super Spock! ¡Shoo! ¡Shoo! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Escúchame bien Soy un temible espantapájaros Y tú eres un cuervo ¡Se supone que te debes asustar! ¡Vete! ¡Largo de aquí! ¡Largo! Buenos días a todos Todo está listo ya Ah, gracias, señor Bentley Estos son los planos del estacionamiento Ah, sí, ya veo Bueno, se ve muy sencillo, señor Bentley ¿Qué quiere que diga el letrero? ¿De qué me hablas, Bob? ¿Cómo se llamará el estacionamiento? Bien pensado, Bob Se me olvidó por completo Debe tener un nombre Nosotros nos encargaremos, señor Bentley Ya se nos ocurrirá algo Gracias, Bob Debo regresar al ayuntamiento Así que los veré después Muy bien, amigos Vamos a empezar Y mientras trabajamos Hay que pensar en un nombre para el estacionamiento ¿Un nombre? ¿Eh? ¿Como Jeremy? ¿Estacionamiento Jeremy? No, no, no Ese no, Rolly Sigan pensando ¡Largo! Hola, Spot ¡Largo de aquí! ¿Spot? ¡Spot! ¡Qué extraño! ¿Qué estará pasando? Buenos días, Spot ¿Quién es tu nuevo amigo? ¿Cuál amigo? ¿El cuervo? No es mi amigo Y no es un cuervo Es solo un ave negra Si tú lo dices, Spot Travis, tienes que ayudarme No puedo asustarlo Mira ¡Largo! Ese sí que es un problema No es gracioso, Travis Hola, Wendy Hola, Bob Muy bien, enviaré a Mock de una vez para que les ayude con las líneas Ah, gracias, Wendy Ah, y una cosa más Tenemos que pensar en un nombre para el estacionamiento Te prometo que pensaré en algo Adiós Adiós, Wendy Bien hecho, amigos Ya pueden regresar al patio Ah, podemos llamarlo el estacionamiento de piedra, Bob O estacionamiento de las afueras No, ya sé, ya sé Estacionamiento de lo que era un área vacía ¿Qué vas a hacer con ese cuervo, Spot? ¡Boo! ¡Ay! ¿Tus papás nunca te dijeron que debías espantarte con un espantapájaro? Oye, Spot Déjame intentarlo Tápate los oídos Bueno, Spot Creo que se encariñó contigo Tengo que llevar el maíz del granjero Piggles al mercado ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Espera, Travis! Tengo una idea Conduce por el camino lo más rápido que puedas ¿Qué quieres decir? ¡Nos desharemos de él! Hola, señor Bentley Hola ¡Rápido, Travis! ¡Rápido! Estamos llegando a la ciudad, Spot Tengo que desacelerar ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Él sigue ahí! ¡No, no! ¡Alto! ¡Tú quédate, Wendy! ¡Ay! ¡Se asustó, Travis! ¡Ah! ¡Yo también me asusté, Spot! ¡Oh, no! ¿Todos están bien? ¡Ah! ¡Descuida, Bob! ¡Todos estamos bien! ¡Uf! Pudo haber sido un terrible accidente ¡Qué desorden! ¡Ah, Travis! ¡Aquí estás! Me preguntaba dónde había sido ¡Oh, no! ¡Mi maíz fresco en el suelo! ¡Spot! ¡Travis! ¿Qué estaban haciendo? Fue mi culpa, granjero Piggles Le dije a Travis que fuera más rápido ¡Fue a causa de ese cuervo! ¡Y vamos muy rápido! ¡Y vi a Mock en el último minuto! Lo que le pediste que hiciera Fue muy peligroso, Spot Alguien pudo resultar herido Sí, granjero Piggles Lo siento, Wendy Lo siento, amigos Sí, lo lamentamos Muy bien, espantapájaros Limpia ese desorden Bien, aquí tienes, Spot Gracias, Wendy ¡Vamos, Mock! Tenemos que terminar el estacionamiento ¡Ay, Wendy! Ya se me ocurrió un nombre El estacionamiento del maíz de Spot No lo creo, Dizzy ¡Ay! Todo es culpa de ese cuervo ¡Buen trabajo, amigos! Se ve bien Solo le falta una cosa ¿Qué es, Wendy? Césped Compré unas semillas para que crezca césped Entre los cajones del estacionamiento ¡Ay! ¡Qué gran idea, Wendy! Bien hecho, Bob Es el mejor estacionamiento de la ciudad Solo le hace falta a un hombre ¿Alguna sugerencia? Bueno... ¡Ay, no, 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 no! ¡Miren las huellas de ese cuervo por todo el estacionamiento! ¡Ya sé! Hay que dejarlas ahí y llamarlo el estacionamiento del cuervo ¡Ah, sí, Bob! Es un lindo nombre ¿Ya terminaste, Spot? ¡Bien! Ya puedes regresar al campo a espantar a los cuervos ¡Ah, claro, granjero Pickles! ¡Enseguida, granjero Pickles, Spot en acción! ¡Un minuto, amigos! ¿Qué pasa, Wendy? ¿Nos permite a Spot un momento? ¡Claro que sí! Es lo menos que puede hacer por todos los problemas que causó Gracias, granjero Pickles ¿Y para qué lo quieres, Wendy? Planteo unas semillas de césped Y necesito un espantapájaros que ahuyente a las aves Bueno, no me puedo quejar Ya es distinto a estar en el campo Me pregunto cuándo llegará el primer auto ¡Ah, ah! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Otra vez tú! ¡Ay, Spot en acción! ¡Ah, ah! Bob el Constructor Bob Construye ¿Podrán hacerlo? Bob Construye ¡Sí, podremos! Scoop, Mock y Dizzy Y Boy también Lofty y Wendy Lo ayudan bien Son un gran equipo Al trabajar Y se divierten Al terminar Bob Construye ¿Podrán hacerlo? Bob Construye ¡Sí, podremos! Pilchar y un ave Travis y Sport Juegan contentos Amigos son Bob Construye ¿Podrán hacerlo? Bob Construye ¡Sí, podremos! Scoop se divierte Muy bien Será mejor que te vayas, Bob Hay muchos postes de telégrafo que poner Muy bien, Wendy Te llamaré cuando necesite a Mock y a Lofty Descuida, aquí estaré Haremos un inventario ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Eso creo Muy bien ¿Están listos para el inventario? ¡Sí! Estoy listo, Wendy Pero no sé qué es un inventario Bueno, Rolly Es cuando cuentas todo el material y el equipo Ves cuántos tienes y haces una lista Ah, ya entiendo ¿Sí? Quiero que cuenten lo que hay en el patio Mientras yo me encargo de la oficina Regresaré pronto a ver cómo van ¡Ay, Yupi! ¡Me encanta contar! ¡Ay, qué emoción! Yo cuento los tubos Sí Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué sigue del cuatro? Veamos Siete lápices Cinco paquetes de papel Cuatro rollos de cinta adhesiva ¡Hola, Pinchón! ¿Qué tenemos ahí? ¡Oh! La ropa vieja de Bob Bien hecho, Scoop Hay que descansar Pero primero llamaré a Wendy Muy bien, Bob Treinta y siete clips para papel Hola, ¿Construcciones Bob? Hola, Wendy Dime cómo va el inventario Bien, Bob Oh, por cierto Encontré tu ropa vieja debajo del escritorio Ah, sí Iba a llevarla al centro de reciclaje Pero lo olvidé Iré más tarde a la ciudad Si quieres, yo la llevo Gracias, Wendy Bueno, llamé para decirte Que muy pronto necesitaré a Mock y a Lofty Está bien, Bob Adiós Muy bien, Scoop Ya vete No tardaremos Como quieras, Bob Hasta luego ¿Qué estás haciendo, Scoop? ¿Descansando antes de trabajar otra vez? Ay, siempre estás trabajando ¿Nunca te diviertes un poco? Claro que sí Me gusta reírme Bueno, ¿y qué tal si nos divertimos un poco ahora? Ah, ¿de qué hablas? De diversión Ya sabes, hacer bromas Pasarla bien Bueno, estoy descansando Bien, vámonos Muy bien, Mock y Lofty Bob los necesita Los verá en la granja ¿Sí? Está bien Bien, adiós, Wendy Adiós Adiós ¡Hasta luego! Adiós Aquí viene Hola, Travis ¿Te gusta mi paca mágica de paja? ¿Qué tiene de mágica? Puedo hacerla volar como una alfombra mágica Claro que no Me estás engañando ¿Ah, sí? Entonces, mira esto ¡Abracadabra! ¡Levántame! ¡Es mágica! Vamos, Scoop Hay que jugarle una broma a alguien más Tres y tres son seis Y otros tres son nueve ¿Será correcto? Oye, Scoop ¡Levántame! ¡Chispud! Solo espera que Mok escuche mi espantosa voz desde el cielo ¡Qué risa! ¡Ahora escóndete! ¡Está bien, Scoop! Aquí viene ¿Qué fue eso? ¡Cuidado con la voz del cielo! ¡Ay, papá! ¡Parece un papá fantasma! ¡Yo me voy! Oye, espera, Scoop Hay que divertirnos más Hay que asustar a Lofty también ¡Oh, no, Spud! Lofty te tiene mucho miedo Además, mi descanso ya terminó Tengo trabajo que hacer Ay, qué aburrido eres Tendré que ir a buscarlo yo solo Veamos La granja del granjero Pickles Está... Por aquí Eso creo Aquí viene ¡No! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay! ¡Ah, mejor de lo que esperaba! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Me volteé! Eso estuvo muy bien, Lofty Vamos, ya puedes levantarte No puedo Oye, ¿cómo que no puedes? No puedo moverme No puedo ¡Ay, no! Espera Iré a pedir ayuda ¡Scoop! 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 ¿Qué quieres, Spud? Estoy ocupado Es Lofty Está atorado sobre su costado Y no se puede levantar Tienes que venir a ayudarlo Deja de bromear, Spud Tengo trabajo que hacer Pero, Scoop Lofty está en problemas ¿Qué dices? ¿Que Lofty está en problemas? ¡Se volteó! ¡Es en serio, Bob! Bueno, ya debería haber llegado Más vale estar seguros Muy bien, vámonos ¡Lofty! Descuida Te ayudaremos inmediatamente ¡Oh, eso espero! Muy bien ¡Todos juntos! ¡Sí! Muy bien, Lofty ¿Estás bien? Eso creo, Bob Gracias Gracias Agradecele a Spud Él fue a pedir nuestra ayuda Ah, bueno Yo, yo en realidad Esto fue mi culpa, Bob Asusté a Lofty Y por eso se atoró Ya veo ¿Qué tienes que decir entonces, Spud? Lo siento, Lofty Está bien, Spud ¡Despacio, Lofty! De acuerdo Bien, ya está, amigos Otro trabajo bien hecho Aunque las travesuras de Spud nos hayan interrumpido Sí, no es nada divertido que alguien te juegue una broma Spud nunca piensa en eso Oh, eso me dio una idea, Scoop ¡Ay, Piu! Ya terminamos No, lo hicieron muy bien los dos Oh Hola Construcciones, Bob Oh, hola, Bob Sí, tu ropa sigue aquí ¿Por qué? Bien, se acabó la diversión Es hora de asustar a los cuervos Oye Espera ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo? El granjero Pickles no te lo dijo Decidió que eras muy travieso Y consiguió otro espantapájaros ¿Qué? No, no, no No, no, no puede hacerme esto ¿Y qué hay de mí? Oye No puedes quedarte ahí Yo soy el espantapájaros aquí ¿Qué? ¡Sorpresa, sorpresa, Spud! Oye, Bob Eso no fue gracioso Vamos, Spud Creí que te gustaban las bromas Bueno Pero Claro que me gustan Toma Te presto mi nariz si quieres Te presto mi nariz si quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!